hoy voy a preparar uno de los postres más clásicos de la gastronomía tradicional mexicana en esta época del año entonces para ello como siempre los ingredientes son estos que tenemos aquí encima de la mesa estos ingredientes estarán detallados en sus cantidades exactas como siempre abajo en la descripción del vídeo esto es lo primero que vamos a hacer vamos a la leche y la vamos a calentar en el microondas durante unos segunditos 5 10 segundos lo que queremos es que esté la leche tibia no caliente sino tibia por otra parte cogeremos la levadura que en mi caso es levadura de esta royal o polvos para hornear pero si encontráis levadura de panadería yo en este caso no la tenía a mano es muchísimo mejor vale porque esto es una masa que fermentará mucho mejor con esa levadura añadimos también un par de cucharadas de azúcar y otro par de cucharadas de harina y vamos a revolver con toda la fuerza que podamos y mientras escuchamos esta relajante música 12 segundos después vale una vez que hayan pasado unos 10 segunditos en mi caso por este tipo de levadura o un mínimo de 10 minutos en vuestro caso si utilizáis levadura de panadería vamos a coger el resto de la harina le añadiremos toda la ralladura de naranja el resto del azúcar y toda esta especie de masa madre que ha fermentado un poquito por último le ponemos una buena pizca de sal como a todos los postres y vamos a seguir dándole caña y revolviéndolo poco a poco repito si la levadura es de panadería lo tendremos que dejar que fermente durante un mínimo de una horita en mi caso como era un polvo de estos blancos para hornear pues es instantáneo una vez que tenemos todo eso amasado ya simplemente le vamos a añadir el huevo y la mantequilla que está en punto pomada como estáis viendo si no la tenéis en punto pomada con meterlo cinco segunditos en microondas se soluciona y ya será el momento de amasar con las manos muy muy limpias una vez que amasemos en el bol lo pasamos a nuestra mesa de trabajo que también tendrá que estar súper limpia y nos tendremos que guardar mucho para ir amasando poco a poco si vemos que la masa está demasiado pegajosa vamos a añadirle poco a poco harina pero sin pasarnos porque no queremos una masa muy compacta sino que siga estando pegajosa entonces una vez de estar amasando 10 15 minutillos os quedará esta masa que veis aquí que todavía está un poco pegajosa un poco blandita pero sin llegarse a pegar de todo ya será el momento de coger nuestro bol favorito meter ahí la masa junto con un chorro de aceite de oliva para que no se nos pegue y lo vamos a tapar con un film transparente y lo dejaremos ahí reposar durante unos minutillos una hora después pasada la media hora o la hora en caso de que utilicéis levadura de panadería en mi caso como utilizo de nuevo esta levadura royal esta levadura de estos polvos blancos pues no hace falta que leve demasiado yo lo ha tenido cinco minutillos como veis no le va demasiado pero esta levadura hace efecto en el momento que se mete al horno entonces ya tendremos la masa bien compacta le sacamos el aire y vamos a dividir esta masa en dos partes por un lado una bola pequeña y por otro otra bolita más grande como esta que estáis viendo esta será la bola principal de nuestro pan por otro lado vamos a coger la bola pequeña y la vamos a dividir de nuevo en tres partes esta será la que utilizaremos para decorar nuestro pan de muerto una de las partes será una bolita más pequeña y las otras dos serán dos churritos esto simplemente es la decoración de nuestro pan que ahora entenderéis mucho mejor una vez tenemos la bola grande es decir lo que es nuestro pan y los dos churritos ya simplemente queda acomodarlos ahí presionar un poco para que se queden pegados y justo en el centro hacerle un buen agujero para encajar la última bola y dejar la forma clásica de esta maravillosa receta mexicana ya por último sólo quedará hornearlo a unos 180 grados durante unos 20 minutillos o hasta que veamos que esté bien dorado 20 minutos después cuando el pan esté muy bien dorado y justo antes de que se nos queme cuando veáis que ya está un poco así negrillo por alguna de las partes pero es importante que tenga ese tono para que se haga bien por dentro será el momento de añadirle una buena cantidad de mantequilla fundida por todo el pan y una cantidad abundante también de azúcar le damos unos golpecillos para quitar el exceso y este es el delicioso pan de muerto una de las mejores recetas mexicanas dulces para tomar en esta época espero esos amigos mexicanos que vean la receta me dejen los comentarios si ellos lo hacen así o si cambian alguna de las cosas pero que os ha gustado pero que me deje al like que os suscribáis como siempre y nos vemos siempre y una vez más en la próxima receta